Música Esperaré, sé que me quiero Y yo seré Tu adoración Que me diré Que me gustará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Siempre Llorando No te olvides De mi amor Si Tú bien sabes Que quererte Es mi adquisición Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración Toda la vida Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Y yo seré Tu adoración Te esperaré Te esperaré Te esperaré